Música de polideportivo de día viernes, el polideportivo que es tu agenda, tu, tu agenda del fin de semana Bien, tu agenda del fin de semana para ver variados y hermosos deportes Así que arranquemos pronto que eras las noticias deportivas Nos llevan a esta foto con y las querías en la 5 de la 8 y te la traje acá Ahí está, Leonel Messi Está anunciado todo, está confirmado ¿Llegaría Unión? Llegaría Unión después del Mundial ¿Después del Mundial qué Mundial? Del Mundial próximo Del 2026 ¿Quién es el que está a la derecha, a la izquierda de Messi? No te voy a dar, Uniali lo ubico, el otro no tengo ni idea Uniali era el ayudante de campo de Sabela Técnico de Unión Fue técnico de Unión Muy querido por la institución Por lo que pude hablar con Uniali ayer, está todo arreglado Incluso los... ¿Qué dices? Pero que venga a ver a Unión, eso está arreglado No, va a venir a... No, cuando se termine el contrato, se termina el Mundial Él va a renunciar al PSG Leonardo Simonuti es el que está al lado de Messi Es el candidato a presidente, Simonuti ¿De Unión? De Unión Ahí va Es el candidato a presidente de la línea que antes encabezaba Rodrigo Villarreal Y ahora es triunfo tatengue, ¿puede ser? Y ahora es triunfo tatengue Bien Él estuvo con... Pero mira la sección de Martín Escucha Esto es así Escuchá por la cosa Y esto te lo digo así Está resuelto Sí Contame Simonuti cerró la incorporación de Messi a partir de enero del 2023 Buenísimo El poder del Zoom ¿Cuánto deben costar eso? No, ni preguntemos No, para, el de la derecha es un Valentine No te está costando tanto ¿Qué sería no tanto? Valentine debe ser un whisky de dos lucas Che, pero Messi está con la... Yo no pago un whisky de dos lucas Messi está con la remera Unión y ustedes se quedan hablando de whisky Sí, bajar la camiseta Unión es lo importante Por favor, es muy... Leo recibió la camiseta Yo te cuento el... Raptop Leo recibió Yo no sabía quién era de la derecha Pero ahora me dicen que Simonuti Ya te lo conté Estuvimos conversando mucho con Simonuti ayer Guñali va a ser el técnico de Unión O el jefe... ¿Ya lo estás echando a Munua? Pará Sí En el proyecto de Triunfo Tatengue Sí Es así Guñali va a ser el director deportivo Qué veleta que sos Ajá Director deportivo Si Munua aguanta y lo lleva bien Y le va bien Lo confirmamos De lo contrario Guñali se va a hacer cargo de la elección técnica del equipo ¿A cuántos partidos perdidos se rascan a los DT? ¿Y acá en Argentina? ¿Ocho? En Unión ocho En Unión ocho Pero en Argentina muy pocos Pensé que menos Muy pocos Bueno, Messi es de Unión, loco Así te lo digo Lo último que hay que decir es que bueno Por suerte recibió la remera de Unión La de Colón ya la tenía hace rato ¡Mentira! ¡Mentira! Tranquilos, pibes Te voy a decir algo que te va a doler Pero Messi jugó en la cancha de Colón En la Unión no Vamos a... Perdió En la cancha tan mala leche Que perdió Empatamos con Colombia Empatamos con Uruguay Y perdimos por penales No se pelee Y la gente que era toda la hincha de Colón Lo chiflaba a Messi Yo no me voy a olvidar nunca de eso Entre ellos vos Estabas ahí chiflándolo ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Para que no se vea algo ¿Fuiste a verlo? A los dos partidos Te digo algo Yo no conseguí entrar Yo a los dos partidos fui Y te voy a decir algo No te conocía la verdad No podía creer que la gente le insultara a Messi Estamos hablando del año 2011 Yo gritaba indignado Vamos, vamos, vamos Por eso soy de nobleza Para no entrar en esta discusión Pecho frío Volvamos a la imagen Y hablamos de... Pecho frío Le decía lo de Colón a Messi Lo que le decía a todo un país Tuvo un momento de pecho frío Messi tenía la remera unión Que juega el lunes Falta un montón para que juegue unión Así que vamos a hablar de eso el lunes seguramente Colón juega mañana Ajá ¿A qué hora? Recibe a Platencia a las 15.45 Lo único que voy a decir Es que está medio pateando el tablero de Domínguez Y me gusta Porque el equipo no estaba jugando bien Sacaría a Farías del equipo titular El posible once para mañana Sería con Burián Garcés Bruno Bianchi Delgado Mesa Aliendro Lertora Bernardi Gonzalo Piovi Formica O Ferreira Y Lucas Beltrán Afuera Facundo Farías Lucas Beltrán era un jugador que vino de River No hizo nada hasta ahora Pero bueno Está ahí probando ¿Por qué va a ser a Farías y le va a poner a Lucas Beltrán? Qué sé yo Creo que no le vendría mal igual a Farías Estar en un partido desde el banco Pero bueno Mañana juega Colón de local En el estadio del barrio Centenario Recibe a Platense Este partido quiero que Colón lo pierda El próximo partido quiero que Colón lo gane El de Racing ¿Por qué te interesa para las copas? Para las copas Bueno Más noticias polideportivas Vamos rápido Queridos que tenemos mucha data Bueno Se está jugando el Mastermind de Paris Paris No sé si Perdió el Peque Hablamos de tenis Sí perdió el Peque El que está en imagen es Mendebeb Que sigue con vida Y también sigue con vida Novak Djokovic El 1 y el 2 Todos se encaminan Que van a jugar la final el domingo Así que el domingo Podés ver buen tenis Si no hoy a partir de las 12 Tenés el partido de Djokovic Y a partir de las 3 y media de la tarde El de Mendebeb Hoy es cuartos de final Mañana semis Y el domingo la final Así que ahí tenés muy buen tenis Para ver El que le ganó al Peque es bueno ¿Girón? Girón Ya perdió Así que no lo tomó Era bueno, sí Vamos a la siguiente noticia polideportiva Me encantó ese remate ¿Querés ver rugby? Mañana hay rugby también No Parece que todo Bueno, yo y Martín sí queremos ver rugby Así que cállense la boca En el estadio de France Parece que todo está pasando en Pagui Últimamente Pareciera que hoy es viernes, chicos Todo lo deportivo parece que pasa en Pagui Mañana a las 5 de la tarde Los Pumas contra Le Cux Contra la selección de Francia Esperemos que tengan un buen papel Test match De los Pumas a las 5 de la tarde Poder partir de rugby Acá nadie No me lo pierdo Vos Martín por lo menos Quiere ver rugby Alguien que quiera Bien, listo Bien Ahí tenemos Se superpone un poco con el partido de Colón No olvídate ¿A qué hora es a las 17? No, a las 5 de la tarde El de Colón es a las 3.45 Y bueno, pero hay una Me vas a encontrar Si llueve así me vas a encontrar No, no va a llover Ahí hay sol mañana Vamos con más noticias polideportivas Vamos a repasar después Ay, qué bien Viernes Básquet Ah, motate Vamos Bueno, Unión perdió el primer partido Decíamos ¿Cómo perdimos? El miércoles Con Kim San Santiago Estero Perdieron Chicos, es muy viernes 89-71 Hoy juegan el segundo partido Ajá Juegan a las 10 de la noche Contra Olímpico de Lavanda ¿En el Ángel? No, no Visita Olímpico de Lavanda ¿Y cuándo jugamos en el Ángel? Sí, no sé Son un par de partidos Visitante y después de local Pero hoy 10 de la noche Segundo partido de Unión En la Liga Nacional de Básquet Seguimos Así, rápido Así, al tuntum Con más data deportiva Bueno, ¿saben quién es esa? No saben quién es él A ver quién lo adivina Yo ¿Quién es? Xavi Hernández Xavi Hernández Nuevo DT Del Barcelona Hermosa remera Hermosa foto Y bueno, vuelve a donde lo vio nacer Futbolísticamente Y como en persona Dijo él recién Así que asumirá La dirección técnica del Barcelona Veremos qué puede hacer Con un equipo que No da pie con bola Hay que decirlo Y Perdió al Kun Agüero Por varios meses Sí Ayer estaban empezando a hacer El tratamiento del Kun ¿Hay dudas? De verdad Si vuelve a jugar Es muy doloroso Seguimos Seguimos Rápidamente Xavi Hernández Bueno, esto pasó Hace un tiempito Acá me tenés que explicar Sí, Scaloni dio una lista De convocados Para los dos partidos Que va a tener Argentina Juega contra Uruguay y Brasil En ocho días Muchas sorpresas Los últimos seis nombres Los últimos seis Y te lo voy a leer Son Enzo Fernández Almada Santi Simón Ceballos Medina Soulet Ávila Y Gómez Herb Bueno, escuchá Es la banda de rock Que va a acompañar al grupo ¿Quiénes son? Lo único que conozco es Tiago Almada Es un gran jugador de Vélez Vino jugando en el sub-20 Y jugó en Santiago Simón Es el último gran hallazgo De Gallardo En River Ezequiel Ceballos juega en Boca Cristian Medina También juega en Boca Matías Soulet Es un desconocido Que juega en la Juventus Es el hijo del bajista De Box Day No lo No lo conozco No lo conozco Juega en la Juventus Gastón Ávila En la Juventus juega Juega en la Juventus Gastón Ávila de Rosario Central Tampoco lo tengo fichado Y el último Federico Gómez Herb De Tigre La ves juega También Sí, no sé Extraño Pará, pero ¿Qué es lo único Que avala esto? Te voy a tirar un dato No se trapa No se trapa No se trapa No se trapa ¿No me mezclaron listas? Creo que vas a estar de acuerdo Con lo que iba a decir En su momento Escalón y convocó A un Nicolás González Que no lo conocía Ni su hermana En eso nadie le va a discutir Viste, no lo conocía nadie Llegó, hizo dos goles En dos partidos Emiliano Martínez Emiliano Martínez es otro Emiliano Martínez Y el Cuti Romero También es otro Podríamos poner No, no, yo no le discuto nada Hay que bancar Hay que darle la derecha No le discuto nada Debería estar acá Un pibe Que juega De marcador de punta En la Unión Sí Que está jugando en la tercera Y que Moser no lo pone Ni de titular ¿Quién? Que estuvo en el Bayern Múnich Mateo Ponete la pila Moser Esta es la lista de Caloni Para los partidos eliminatorios La gran novedad también Es que Messi A pesar de estar lesionado Está en la lista Y también está Divala Juliana Álvarez Lautaro Martínez Blablabla ¿Qué querés decir? Messi está en España ¿Sabés? En Madrid ¿Tratándose? La rodilla ¿Kinesiología? No se sabe qué Pero aparentemente La lesión Podría ser más complicada De la que imaginábamos Si prefirió irse Un instituto especializado En rodillas Maxi, Maxi Leo Si hay que parar Paramos Si hay que parar Seis meses Paramos Si Entonces hay que parar Seis meses Además Si querés seguir jugando Veníte a Unión Y jugás así Más noticias Creo que quedaba algo más De bueno Más actividad Para este fin de semana Fórmula 1 Vengo ganándole la pulsiada A Cheret Porque Lewis Hamilton Está perdiendo el campeonato Lo está ganando Max Verstappen Gran premio de México Se llama Autódromo Hermano Rodríguez Y tiene muy buenos horarios Para el fin de semana Mañana a las 5 de la tarde Poder ver la clasificación O el domingo a las 4 de la tarde De la carrera El gran premio de México Es a velocidad Y a esquivar balas Ahí voy a estar Qué prejuicioso Qué prejuicioso ¿Dónde es? Qué prejuicioso Es en el En los hermanos Rodríguez Hermano Rodríguez Ese cabrón ¿Qué pedo con ustedes? Es el del estudio De los hermanos Rodríguez ¿Qué dicen los hermanos Rodríguez Algunos héroes? No Las hermanos Rodríguez Es el dueño del cártel ¿Qué les pasa? Hasta hoy viernes Vamos a terminar con la última noticia polideportiva